Muy buenas tardes, estoy acá en el canal de José Zavala de Chirilagua 503, El Salvador. Voy a continuar con el tercer video nuevamente acá. Está aquí en la casa de Don Chevo. ¿Esta es la casa de Don Chevo siempre? Sí. Don Chevo también, pues tiene varias casas Don Chevo. Sí, aquí estamos en la casa de Nia Margarita. ¿Nia Margarita de qué tiene? Le vamos a poner un enfoque a la casa que está en construcción también. ¿Games tiene? Este es el refugio, Callejón, el refugio, en el caimito. Aquí tenemos la casa de las minadas. Mami, ¿sí? Es con llora, mami. Aquí tenemos aquí viviendo todo y todo esto, mami, como tiene, bien bonito, bien fresquito aquí. Hasta las pelotillas para hacer los guacalitos de antes. Ajá, esto es vida, hombre. Sí. Ahí tenemos el palo de cutuco. Ahí está para hacer las pelotillas de agua. Para hacer los guacales. Aquí esmeralda. Esmeralda, aquí. Sí. Aquí tenemos todo eso, así cuando estaba la señora viva, esto era de ella. Pero aquí para arriba comienza lo de niña linda. Aquí es una casita como que la están demoliendo un poquito. No, esa es la misma de enmeralda, que así lo están. Aquí vivía, esta es la afinada aquí, pero la están deshaciendo así poco a poco, porque como cuando viene la hija, ella hace las cosas de ella, así. Sí, porque ella como ya la afinada murió, ya otro hace las cosas de ella. Aquí vive Nivalinda, aquí vive Julito, aquí estamos del territorio ya, casi llegando a la casa donde vivo yo. Ahí está Don Goyo, que ahí está haciendo oficio. Aquí vive este... ¡Ah! ¡Joder! Ahí vive Julito. Sí. Bueno, aquí esto es lo que ya derruban. ¿Derrubitas todo esto? Sí. ¿Hasta dónde llega? Hasta allá, donde vivo yo. ¿Pues sí? Sí. Leguí la propiedad de estar aquí, aquí, desde la casa de René, que está en Estados Unidos. Todo esto está allá, de aquí, de allá, todo esto es propiedad de ellos. Yo sé que aquí está todo esto, de este terreno, donde pasamos allá, por Callejón, es este donde pasamos enseñándolos ahí, y aquí, gracias a Dios, este ya estamos llegando al final. ¿Dónde vive usted? ¿Ya es la vecindad donde vive usted? ¿Ya es la vecindad donde vive usted? ¿Ah? La vecindad de Girafales. Esa es la vecindad del canal. Vamos a ir a grabar aquí. ¿Ya vamos a entrar ahí a grabarlo de ustedes? Sí. Aquí estamos llegando. Aquí está la terrible. Aquí estamos llegando al final de la final de Fidelicia, que llega hasta allá. ¿Tenía Fidelicia Reyes ahí todo el potrero? Sí. Hasta allá donde llega aquel palo seco, estamos llegando al final, hasta allá. Sí. De ahí el de los domingos pasamos ya. Puche, aquí tienen una fiera ahí. ¿Ah? Tienen una mascota ahí amarrada. Sí. Aquí tenemos una chancha, pueden ver que es ahí. Para hacer la chicharróncito. Sí. Aquí es donde vive mi suegra. ¿Aquí es donde vive tu suegra, niña Julia? Mi suegra y mi suegro, aquí viven los viejitos, aquí. ¿Esta es la vecindad de ustedes? Sí. Aquí, este, tengo mi ranchito, gracias a Dios, aquí. Aquí estamos por este lado. Donde, donde quisiera primeramente Dios que alguien se apoderara de mí, para que me ayudara para componer, porque ya casi estoy yendo por allá. ¿Para aquel lado? ¿Se está cayendo desde la casa allá, lupito? Sí, para allá, sí. Sí. Así que, yo le pido a una persona que se apague, si tiene corazón ahí, que le ayude para comprar unas rocitas y ponerle las otras por sumir. ¿Está mala? Sí, para allá va. Sí, estoy viendo yo que se está sumiendo por ese lado. Sí. ¿Y allá aquella otra? Esto, aquí, este palo me fui a traer por donde fue que me agarró ese lado. Oh, no hombre. ¿Y este palo pesa? Este palo, este palo me fui a traer yo ahora. ¿En el lomo lo fue a traer? Sí. ¿Hasta donde fue? Sí, ahí, o sea. Y este palo, sí, este, el corazón fue que como yo tengo, el corazón hinchado, pero me puse este palito chiquito que es un poquito. Pero, me lo puse y acá me salen como una aceitrosa. Y a rajarla, Lupito. Sí, así es que aquí, esta es mi laica que está sumida allá. Esta es su vecindad, Lupito. Esta es la vi, aquí. Esta es la que yo vivo aquí y yo quisiera que. Lupito, y en este otro, ¿quién vive? Ah, este no vive nadie, solo lo que ocupara. ¿Solo para descansar? ¿Para bodega? ¿Ah? Para bodega. Ahí tiene el lavandero. Ah, y lo que hago también le voy a enseñar aquí. Mira, mira que bravo este chihuahuita. Y lo que estoy haciendo aquí es... Que gracias a Dios me da la voluntad. Oh, no, me tiene una... De echar pollito. Y ya nació uno, parece ahí. Pues aquí está, pero no aquí está. Miren. Se le murió. No, está vivo. Echa. No, está muerto ya. Ese está muerto. Por ahí pilla a otro. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Y ya no muele con esto Lupito. Ya no usa este molino ya. Se arruinó. Se arruinó. Qué, 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 qué... Qué, 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 qué. Quítate la bolada de Jimmy. Qué, qué. Qué, 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 qué. Esta es la... Esta es la que yo... Oh, ¿y no quiso estar aquí ya? No. Miren. No, si tiene una manita de pollito. Esto es lo que yo hago así con los pollitos y la mujer. ¿Hacer crianza? Sí. Pero... ¿Por qué no nos toca de otra manera? Ahí está. Allá, ¿qué onda? ¿Se metieron para adentro? Sí, esperate. Ya te lo voy a llevar para allá. Ahí viene la crianza de pollito que tiene Lupito Rivera aquí. ¿Y dónde? Sí, ahí van saliendo. Sí, eso es lo que hacemos nosotros aquí. ¿Hacer crianza de pollito, Lupito? Ahí. Están bonitos estos. Están bonitos estos chihuahuas, Lupito. Vamos a ir a ver a Nia Julia. Esta es la vecindad donde vive Lupito Rivera con la familia. No, no, no es una vía. No, no. A ver, es una vía. No, no, no. No, Daniela, es cosa seria. Ah, no, si este es Lupe. Y ahogándose está con la agua que está tomando. Vean. ¿Y qué tal, Julia? ¿Ah? ¿Qué tal? Aquí solo pasándola. ¿Pero todo bien? Todo bien. Aunque sea con balacitos, va. Pero durante Vivamos, la bendición de Dios siempre está. No, miran Lupe, yo creo que Lupe 2. Ajá, ¿ya me conoció, va? Mira. Mira aquí de... ¿Qué le pasó ahí? Mira, mira, mira. Aquí tenemos a mi viejito suegro aquí. Y tenemos a mi suegro aquí también. Creo que tal vez puede dar unas palabras al canal porque hasta en Estados Unidos va a estar. ¿Va donde Dios? Ajá. Hable entonces unas palabritas que lo miren allá en Estados Unidos. Ahorita está ahogándose con un poco de agua que se tomó Daniel. Y usted, niña Julia, le va a mandar un saludo a Toño. Sí. ¿Qué le va a decir? Que lo quiero. A Toño, mi hijo. A Julio, mándale un saludo también. Mándale un saludo. Mándale un saludo a Julio y a los que... Sí, bueno, pues un saludo a todos los unidenses. A todos mis hijos, diga. Porque está Julio. Ella, ella es... El Salvador, República de Estados Unidos, República Hondureña, República Guatemala, República, Guatemala, República... Este... ¿Cómo es que llaman? Los Rojos, pues, Nicaragua. Bueno, entonces, aquí estamos, este... Saludaditos, a todos. Argentina, Panamá, Florida y Perú. Aquí tenemos a... Aquí tenemos a niña Julia, la mamá de Toño. Toño, más conocido como Toño Magaya. Es la mamá de Lola. Delfina La Rosa. De Danielito, de Mauricio. ¿Cuántos más son, niña? La Carlin, la Carmen. Son cuatro mil ochenta. Cuatro mil ochenta, está bien. Saludos a todos mis hijos, a donde estén. Buenos días, un saludo. Y que se acuerden de este trabajo, de estos molinitos a pura mano, va. Gracias. Ahí está. Va a poner, Julia... Aquí tenemos... A don Daniel. A don Daniel. Vaya. Y que Dios me los cuide también a ellos y a toda la gente que está allá en Estados Unidos, en El Salvador, o donde sea que estén. Pero... Que Dios que los tenga con vida, porque... Así como estamos aquí, está tremendo esto. Y aquí está mi viejito pedorro que... Ahí tenemos a Lupito Rivera, que es el que cuida a niña Julia, a don Daniel. Que Dios los bendiga a todos. A todos. Mándale salud a Toño ahí y dígale que... Ah, ahí también le digo yo. Saludos a Antonio. Yo le digo a Toño de que... Umaña, Umaña, el gomero. Este niña Julia, alegre, siempre va a niña Julia. Pues sí, pues aunque sea ya todo va a la fila. No, es que durante Vivamos tenemos que tener alegría. Esa es la bendición de Dios y la energía. Va, pues, don Daniel. Toma, pues. Toma para allá, ya, ya, ya. Tarde, tienda. Bueno, pues. Bueno, aquí les dejo este video. Ya vimos a niña Julia, a don Daniel, a Lupito. Y ahí estamos. Que Dios me los bendiga a todos. Así es. Sí. Con esa pandemia que está ahorita, Bani, a Julia, que... Primero Dios que se esparza lo más pronto posible, va. Así es. En el nombre de Dios, va. En el nombre de Dios y de Jesús. Hijo y Padre. Hijo y Padre.